hola a todos chicos hoy vamos a jugar un juego que se llama real racing 3 es un juego de autos de carreras también puedes elegir tu color puedes elegir de color brillo en oficiales uno que se llama mate no sé qué tipo de materiales creo que es como como se llama material opaco le digo yo no sé si es así pero bueno yo que sé podrás competir con tus amigos y otros jugadores confirmó que no me confundí y debería haber puesto otra cosa seguro que quiere salir no empezamos con la fórmula 1 yo sé que son debe ser sólo dos jugadores sí Contra mi Chael Vamos Aún puedo pasarle No es nada de vuelta Son de vuelta, pero Vamos, vamos, tengo que pasarle Tengo que pasarle Tengo que pasarle Ay, no, vamos a pasarle No, creo que No, eso es ¿Por qué hice primero? ¿Pero por qué hice primero? Sigamos Ok, vamos a ver si tengo otra cosa Ok, vamos a ver si tenemos No, 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 de... Espérenme Tengo que apretar No, esto es mejor A ver, pará No quiero ver esto porque... Ah, tengo que seguir compitiendo Tengo que seguir compitiendo Ya entiendo Ah, no más jugadores Bueno, vamos a ver Necesito Necesito a ver los controles Este Este Esa cara Uy, esto me gusta Ay, no, me alcanzan Ah, no, no Pero no Pero, pará ¿Estoy solo? ¿Estoy solo? Un segundo, pará Termino la carrera No, no, no 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 No, no tengo No, tengo para ¿Qué me está pasando hoy? Ah, ¿por qué desperté? No lo escucho ¿Qué está pasando? Ah, no hay ningún auto Pero, ¿por qué me hizo octavo? Si yo no había ningún auto Hay algo muy raro acá Muy raro Porque no puedo No puedo creer que Veamos Ok Lo tengo completo Lo tengo completo Bueno Bueno, listo Por acá para volver Ahí está Continuar Ahí era un muestre Y el resumen No me imagino 66% completado O sea Va a haber auto Porque yo No vi ninguno Que me pasó Ah, no Esta vez sí Es con auto Sí Son todos iguales Iguales Voy por el medio 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 No, también lo que no Es que puedo ir Vamos Vamos, vamos, vamos Chao 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 Ay, creo que voy a ir al cero Adiós Ah, no Todavía Ah, una vuelta Esta no es la mitad Esta no es la mitad No, no No está pasando Uh, uh Sí, 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 sí Sí, lo pasé Creo que voy primero ¿No? Oh, tengo que ganar Tengo que ganar Mamás Ah Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Chicos Tengo miedo No quiero Ay, no No, no No, no No Todavía queda Se está Se está alejando un poco Tal vez podría Tal vez puedo ganar Todavía puedo ganar Acá está la meta Vamos Sí Nivel 1 Estoy en el nivel 1 Chicos Vamos Vamos Vamos, che Ojalá que Espero que me toque Ese Los autos Que me gustan Vamos a ver 100% Completado Bien Bien Uh, este Este, este Ay, no tengo Estos No Tengo La fórmula 1 Veamos 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 No Espera Uy, esta Esta es tan buena Veamos Veamos Esto Necesita poner Algo Acá No, mejor No ¿Lo veis? Uy, acá está huyendo No Esperen Oye, a ver Si hay un lugar Para Uh, esperen Ah, puede ser El color Esa Quiero Celeste Veamos 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 Un color Como Muy verde Uh, esta buena Veamos No Creo Que Si Como No, mejor lo que no sepa No, vamos a correr ahora, veamos cuantos autos son Ah, son barras No, 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 no Uy, lo pasé ¿Qué es eso? Uy, lo pasé Chau No, son unos tramposos Por eso, ya voy casi Ya voy último Ay, ya se lo merece Ya verán ¿Cuántas veces son? Dos, ya tengo tiempo de levantar Uh Uh, por favor, por favor Que salga primero Que salga primero No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Sigamos 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 igual Uy, en el medio ¿Por qué se detienen acá? ¿Qué? Uy, ya Ay, me pasó Me pasó No, no No, ya la voy Ok Rápido, rápido Tenemos que salir No 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 Che, me estoy resbalando demasiado Si Mejor Si Mejor Esto no me sirve para nada Rápido Vamos 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 Sigamos 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 Acá Nunca se ha hecho con eso No Igual es una dos vuelta Quedan bastantes autos por pasar, pero Igual es una dos vuelta Igual es una dos vuelta Igual es una dos vuelta Uh, vamos Chau Chau rosa Por favor, que salga primero Chau Ay, no, 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 no No No, 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 no No, 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 no No puedo encontrarme visto Voy a pasarlo por acá Soy un crack Oh No Le hice resbalar Con mi rueda Ese Ese está muy bueno Ese es lo que más voy a ver No, no ¿Cuántos autos quedan? ¿Solo uno? Quiero pasarlo Quiero pasarlo Será el último ¿Ese? ¿Por qué tengo que hacerlo? Tengo que pasarlo 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 Más Pero era muy rápido Para que yo Doble Al lado del auto Uy, no estoy acercada A ver Uy No, nadie me alcanza Pero que nadie me alcanza Están re lejos Los otros No, tercero salí Tercero No, no puedo creerlo No, no, no Ay, no 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 te la puedo creer Buen trabajo, ¿quieres puntuar una experiencia? ¿Tu experiencia? ¿Qué está pasando? Más tan bien Ay Es bloquea el pack Más tan bien Tiene que cargar Yo que sé Cargando súper rápido Es la carrera Yo no sé Vamos a probar Y jugar con Vamos a jugar con No, me voy a jugar con este Vamos Ya está con nada más Pero ¿Por qué tengo estos colores? Pero ¿Por qué tengo estos colores? Pero si este auto negro es B&M y este gris De acá es rojo Y este de acá era color verde Y este era de color negro Eso es muy raro Tan raro Acá está el El normal ¿Qué? Uh, el rojo ese Ese color rojo está buenísimo Me va a casarlo rápido Porque me va a caer el timón No, no Uy Ah, casi Todavía no Lo mejor es la forma Se está mal No, no veamos este color celeste está muy bien el celeste ahí vea no importa si esto bueno no entiendo por qué todos estos autos ya cambiaron la mierda no me diría ok creo que somos 10 sí, no recuerdo que somos 10 ok así me gusta tengo que salir primero chicos ustedes lo que están viendo este video cuando termine esta carrera voy a tener que cortar porque mi mamá me dijo que no haga videos tan largos muy bien muy bien todavía para voy primero me parece me están haciendo no hay que me siguen están super lejís no creo que ya tengo no ya tengo esto ganado ya tengo esto ganado no, 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 no igual me salí un poquito pero por lo menos no, no me he alcanzado rápido, rápido eh, ¿por qué? no, no, no me voy a desactivar no, no no, no como hago así me gané la carrera chicos gané la carrera gané la carrera vamos vamos bueno chicos esto fue el final de este video no olviden suscribirse y bueno, poner un like nada más chao